Hola a todos, bienvenidos a la segunda parte de la formulación y nomenclatura de los compuestos orgánicos. En este segundo vídeo vamos a aprender a formular los compuestos orgánicos formados por carbono e hidrógeno y otros heteroátomos como oxígeno y nitrógeno. Estos compuestos orgánicos pueden clasificarse en función del tipo de enlace sencillo o doble presente entre el carbono y el heteroátomo. Con enlaces sencillos entre carbono y oxígeno los compuestos orgánicos formados son alcoholes y éteres. Cuando son enlaces sencillos entre carbono y nitrógeno se trata de aminas. Si el enlace entre los átomos de carbono y el oxígeno es doble tenemos aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos y ésteres. En el caso de las amidas el compuesto presenta además enlace sencillo entre átomos de carbono y nitrógeno. Vamos a estudiar las reglas de nomenclatura de estos compuestos recordando que el nombre de cualquier compuesto orgánico consta de tres partes. Una parte central o núcleo que indica el número de átomos de carbono del compuesto, un sufijo que indica el grupo funcional que presenta y un prefijo que identifica el tipo y la localización de los sustituyentes. En este vídeo nos vamos a centrar en los sufijos ya que para cada grupo funcional se emplea un sufijo diferente. Recordar que el grupo funcional o la funcionalidad de un compuesto es el átomo o conjunto de átomos que dan las características físicas y químicas a los compuestos que los contienen. Empezamos la nomenclatura por los alcoholes. El grupo funcional presente es el grupo hidroxilo unido a una cadena carbonada que puede ser lineal, ramificada o aromática. Para nombrarlo se utiliza el sufijo ol que sustituye a la terminación o del nombre del hidrocarburo correspondiente indicado en el núcleo. Así como podemos ver el metanol es un alcohol de un solo átomo de carbono y el etanol presenta dos átomos de carbono. A partir de compuestos con tres átomos de carbono es necesario indicar la posición del grupo hidroxilo en la cadena carbonada. Para ello utilizamos localizadores. Numeramos la cadena carbonada de manera que el carbono que presenta el grupo hidroxilo le corresponda el menor número posible. Este localizador se introduce al formar el nombre entre el núcleo y el sufijo ol, separado por guiones. Como podemos ver la diferencia entre el 1 y el 2-butanol está en la posición del grupo hidroxilo en la cadena carbonada. Para los éteres el grupo funcional característico es un átomo de oxígeno unido por enlace sencillo a dos cadenas carbonadas lineales, ramificadas, cíclicas y o aromáticas y que pueden ser iguales o distintas. Para nombrarlos la forma más habitual es nombrar las cadenas carbonadas unidas al átomo de oxígeno como si fueran radicales, es decir con el nombre del hidrocarburo correspondiente pero cambiando la terminación ano por hilo. A continuación se forma el nombre del éter colocando los dos sustituyentes por orden alfabético y terminando con la palabra éter. Observar cómo al formar el nombre en los sustituyentes se elimina la o final de la terminación hilo. Sería el caso del etil-metil-éter. Si las dos cadenas carbonadas presentes en el éter son iguales se utilizan prefijos multiplicadores. Podemos ver el caso del dietil-éter. En las aminas el grupo funcional característico es el grupo amino. El nitrógeno del grupo amino puede estar unido a una, a dos o tres cadenas carbonadas lineales, ramificadas, cíclicas y o aromáticas. Para nombrar las aminas sencillas se identifica la cadena carbonada a la que va unido al grupo amino y se nombra como un hidrocarburo cambiando la terminación ano por il al que se añade el sufijo amina. Podemos ver como ejemplo la etilamina. Para indicar la posición del grupo amino en la cadena carbonada se enumera la cadena de forma que el átomo de carbono unido al grupo amino le corresponde el menor localizador. Al formar el nombre este localizador se sitúa entre el núcleo y el sufijo amina separado mediante guiones. Si el compuesto tiene dos cadenas carbonadas unidas al grupo funcional se toma como cadena principal la de mayor número de átomos de carbono y la otra cadena es considerada como sustituyente en el nitrógeno lo que se indica mediante una N mayúscula que precede al formar el nombre. La N-metil etilamina es una etilamina que lleva un grupo metilo como sustituyente en el nitrógeno. Los aldeídos presentan el grupo carbonilo como grupo funcional que se caracteriza por un doble enlace carbono-oxígeno. Siempre se sitúa en el extremo de la cadena carbonada que puede ser lineal, ramificada o aromática. Para nombrarlo se localiza la cadena principal que contenga el mayor número de átomos de carbono y el grupo aldeído y a continuación se cambia la terminación O del hidrocarburo correspondiente por la terminación AL. Sería el caso del etanal en el ejemplo. Si la cadena principal está sustituida se identifica el sustituyente y se indica la posición que ocupa mediante el localizador que resulte de numerar la cadena principal siendo siempre el átomo de carbono número 1 el grupo carbonilo. Podemos ver el ejemplo del 3-metilbutanal. En las cetonas también es el grupo carbonilo grupo funcional pero se encuentra siempre unido a dos cadenas hidrocarbonadas que pueden ser lineales, ramificadas, cíclicas y o aromáticas. Se nombran de forma análoga localizando la cadena principal que contenga el grupo carbonilo y el mayor número de átomos de carbono y se cambia la terminación O del hidrocarburo correspondiente por la terminación O. En el caso de las cetonas es necesario siempre indicar la posición del grupo carbonilo dentro de la cadena principal por medio del localizador más bajo que resulte de numerar la cadena. Este localizador se coloca entre el núcleo y el sufijo O. Sería el caso de la pentan-2-ona y la 3-metilbutan-2-ona en el que además hay que señalar la posición del grupo metilo en el carbono 3 mediante el prefijo. Los ácidos carboxílicos se caracterizan por presentar el denominado grupo carboxilo como grupo funcional. Se trata de un carbono unido por doble enlace a un átomo de oxígeno y por un enlace sencillo a un grupo hidroxilo. La cadena carbonada a la que va unido este grupo funcional puede ser lineal, ramificada o aromática. Los ácidos se nombran anteponiendo la palabra ácido al nombre del hidrocarburo que contiene el grupo carboxilo y cambiando la terminación O del hidrocarburo correspondiente por oico. El ácido etanoico y el benzoico serían claros ejemplos de esta situación. Cuando en la cadena carbonada existen sustituyentes, el carbono del grupo carboxilo se le asigna el número 1 por lo que tan solo debemos señalar mediante localizadores los carbonos donde se sitúan los sustituyentes como es el caso del ácido 4-metilpentanoico. Los ésteres presentan el mismo grupo funcional que los ácidos por lo que se consideran derivados de los mismos. En los ésteres, el hidrógeno del grupo hidroxilo, del ácido del que procede, se ha sustituido por otra cadena carbonada. Las cadenas carbonadas pueden ser lineales, ramificadas, cíclicas y o aromáticas. Por analogía con las sales se nombran cambiando la terminación ico del ácido correspondiente del que procede por ato, poniendo a continuación el nombre del radical carbonado unido al oxígeno acabado en hilo y precedido de la preposición de. De esta forma nombramos el etanoato de etilo y benzoato de metilo. Si el éster está sustituido, se considera como cadena principal la de mayor número de átomos de carbono que contenga el grupo éster y se enumera este grupo con el número 1. En el 2-metilbutanoato de metilo, tan solo tenemos que indicar la posición del grupo metilo en la cadena principal, en el carbono 2. Las amidas también son consideradas derivados de ácidos, ya que resultan de sustituir el grupo hidroxilo de los ácidos por un grupo amino, que a su vez puede estar mono o disustituido. Las cadenas carbonadas pueden ser lineales, ramificadas, cíclicas y o aromáticas. Para nombrarlas, se elige la cadena principal que contenga el grupo funcional y el mayor número de átomos de carbono y se sustituye la terminación O del hidrocarburo correspondiente por la terminación amida. Es el caso de la etanamida y propanamida. Si la cadena principal tiene a su vez radicales, ésta se enumera siendo el átomo de carbono 1 el que lleva la función a la amida y se indica en el nombre tan solo el sustituyente y su posición en la cadena principal, como en el caso de la 2-metilbutanamida. Finalmente, si la amida lleva radicales en el nitrógeno, se antepone la letra N mayúscula al nombre del radical o radicales unidos al nitrógeno. Lo podemos ver para la N-metilpropanamida. Para finalizar, vamos a ver algunos ejemplos. Dado un compuesto orgánico, para nombrarlo hay que seguir por este orden los siguientes pasos. Primero, identificar el grupo funcional que presenta, en este caso es un grupo hidroxilo, se trata de un alcohol, usaremos el sufijo ol. Segundo, localizar la cadena principal que sea la del mayor número de átomos de carbono y lleve el grupo hidroxilo, en este caso es una cadena de 6 átomos de carbono, por lo tanto se trata de un hexanol. Tercero, identificar los sustituyentes y numerar la cadena principal de manera que el menor localizado corresponde al carbono que lleva el grupo hidroxilo, en este caso estaría en el carbono 3. El otro sustituyente, un metilo, estaría localizado en el carbono 4. Cuarto, formamos el nombre como ya hemos indicado, es el 4-metil-hexan-3-ol. Si se trata de formular un compuesto del que sabemos su nombre, lo leemos de derecha a izquierda. Primero, localizamos el sufijo, en este caso es ona y por tanto se trata de una cetona. A continuación, el núcleo nos dice que el compuesto tiene 6 átomos de carbono y es cíclico. Finalmente, leemos en el prefijo que en la posición 3 tiene un grupo etilo. Con todo esto ya podemos formular su estructura. Espero que os haya quedado claro este breve resumen de la nomenclatura orgánica. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias por ver el video.